No hay avances, o en todo caso los avances son muy parciales, y muy suficientes. Algunos docentes contados con los dedos a mano han cobrado lo que se llama un alcance en esta semana, pero no alcanza ni a la décima parte de los docentes que siguen sin percibir salario durante meses. De manera que este estado de movilización se explica porque no encontramos las respuestas que esperamos. Acá estamos frente a la jefatura distrital, el inspector distrital había tomado el compromiso, pero sabemos que las respuestas que tiene son las mismas que hemos escuchado esta semana. De manera que vamos a continuar con este estado de movilización que hoy une a varias seccionales del SUTEBA, importantes seccionales como La Matanza, La Plata, Berazategui, Quilmes y otras. Y queremos desarrollar esta movilización y sobre todo una cuestión, que es la que venimos discutiendo. Comunicar a la comunidad que esto está pasando. Vamos a poner en la frente de las escuelas un cartel que indique en esta escuela hay docentes que no están cobrando. De manera que el papá y la mamá que llevan a sus hijos a la escuela sepan que sigue habiendo docentes que están trabajando y que no cobran a fin de mes. Y que no resignan, que defienden su puesto de trabajo, que no resignan la importancia que tiene la escuela pública, pero que claro, como cualquier trabajador, necesitan percibir íntegramente el salario. Más allá del reclamo, uno ve situaciones por afuera que no son habituales. Por ejemplo, la gran cantidad de policías en el Consejo Escolar. ¿La intención de algunos de tratar de generar algún conflicto entre ustedes? Sí, a nosotros esta respuesta, la respuesta represiva, la respuesta del despliegue policial, sencillamente también es una forma de responder. Frente a reclamos que tienen que ver con cosas tan genuinas como salario, como el IOMA, la respuesta es poner policías. O sea, con policías no se responden estas demandas y nos parece que está señalando complicidades, omisiones del poder político y de los distintos bloques del poder político que no mueven un dedo. La verdad, frente a este estado de cosas no mueven un dedo y que necesitan que nosotros vayamos a decirles lo que seguramente saben que está pasando. Más allá de la movilización de hoy, ¿el martes hay una asamblea importante? El martes esperamos una asamblea importante porque tenemos que discutir entre todos cómo seguimos, ya te digo, no vilumbramos que haya una respuesta de acá el martes, ojalá lo hubiera, pero si no es así, hay una demanda que es muy imperiosa.